La autoridad de Tecuanapa que preside Carminiliana Castillo Ávila y su equipo de trabajo llevaron a cabo el acto inaugural de 226 metros lineales de pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal de la comunidad de Santa Rosa, obra que solicitaban los vecinos desde hace varios años y que ahora es una realidad. Ya acabamos de inaugurar la unidad principal, acceso a esta comunidad con una inversión de más de 1.800.000 pesos, creo que los ciudadanos están contentos, así lo expresaron hace un momento y pues que puedo decirte, yo también satisfecha porque ellos están contentos. A petición de la presidenta municipal que la acompañara y miren, llevamos dos banderazos de obras y una inauguración y faltan todavía otras tres inauguraciones para que en total sean seis las que se van a dar en este día. Creo que es un halago, la verdad, para los pueblos el beneficio que está llevando la presidenta municipal. Por tanto, habitantes en la localidad de Santa Rosa señalaron que esta obra era prioritaria, ya que en esta zona es transitada por toda la población. No, antes estaba fuera aterrecería, no había acceso de los carros, quedaban atascados, ahorita mira, qué bonito se ve. Gracias al apoyo del pueblo y gracias al apoyo de la presidenta municipal, nuestra presidenta municipal, profa Carmen, pues se ha visto el avance, el logro, la verdad, nos cabe y nos complace de mucho gusto. Nuestra avenida de Santa Rosa, ahora sí nuestros ciudadanos, ya no se van a ensuciar sus zapatitos. Asimismo, en gira de trabajo, la primera edilte cuanapanense Carminiliana Castillo Ávila, en la cabecera municipal, puso en marcha los trabajos de rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Manuel Ignacio Altamirano y la construcción de un aula didáctica en el Centro de Atención Múltiples Camp número 38. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Cerrá el banderazo de inicio.